Mi regalo a tomar, déjeme ver mi paloma, oigo a tu paloma. T'a lombo tu kava lari, xerri e nafenticou. S'ti kalibba ti diki, mu niko kyi reis eim ego. T'o dico mu paploma, eim e ghi a dio atoba. E ne fèri paploma, t'o dico mu paploma. T'o dico mu paploma, eim e ghi a dio atoba. E ne fèri paploma, oigo mu paploma. T'o dico mu paploma, t'o dico mu paploma. T'o dico mu paploma. T'o dico mu paploma. E ne fèri paploma, t'o dico mu paploma. T'o dico mu 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 paploma. T'o dico mu paploma, t'o dico mu paploma. T'o dico mu paploma. En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces En el bosque y la risa, se descanó a veces 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 Cómo te lo puse, cómo te lo puse. Cómo te lo puse, cómo te lo puse, y cómo te lo puse. Se eedan a la adepis, 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 se eedan a la adepis. Apo chod eo peglia mo Eo peglia mo Tek minori schadig zmian ya mo Gracias por ver el video.